Hola, ¿cómo están? Estoy aquí pensando sobre el tema este que me gusta tanto que es envejecimiento saludable. Bueno, obviamente todos envejecemos, los jóvenes, los bebés, cualquier persona está en el proceso de envejecer desde que nace. Pues estamos en nuestro cuerpo cambia y en algún momento pues crecemos, en algún momento dejamos de crecer, pero yo diría que todo eso es parte del camino hacia la vejez. Pues claro, se puede decir que la sociedad pues ha dicho que a partir de los 60 estamos en la tercera edad y bueno, eso es definiciones que pone el ser humano, pero en sí estamos siempre en una carrera de envejecer saludablemente. No creo que alguien quiera a propósito envejecer no saludablemente. Entonces, bueno, ¿qué significa crecer o vivir o envejecer saludablemente? Pues hay que tener en todo lo que uno hace en la vida pues algunas cosas en un balance apropiado. Y bueno, alguna de las cosas que pues influye realmente en vivir una vida saludable es pues indudablemente comer, dormir, hacer deportes, todo esto. Y uno lo escucha y lo escucha y lo escucha y lo escucha. Pero creo que pocas veces nos sentamos a pensar realmente estoy comiendo bien. Yo, por ejemplo, parte de mis hábitos alimenticios vienen de la época de la crianza. Pues uno hereda hábitos alimenticios de la familia, pongámoslo así, gustos por cuestiones que después se convierten quizás en dañinas o no, que son sabrosas, que son, digamos, en un principio vendidas como comida saludable. Y bueno, con el tiempo pues nos hemos dado cuenta que esto también, el concepto de lo que es saludable o no, también ha variado a medida que ya hay formas de hacer análisis mejores de sangre, a medida que la medicina tiene acceso a distintos aparatos que permiten pues hacer investigaciones sobre la sustancia, sobre cómo influye el comer esto o aquello. Pues uno podría decir que para resumir tendría uno que considerar que realmente lo que como es saludable, pasa el concepto de saludable actual, el concepto de saludable actual es algo que yo entiendo, es algo que puedo considerarlo en mi dieta. Por ejemplo, una de las cosas que obviamente hoy en día muchísima gente está enfrentada es si comen carbohidratos o no comen carbohidratos, si comen grasas o no comen grasas. Y bueno, yo creo que en el caso de las personas adultas pues hay que leer un poco y buscar un concepto que aplique para que uno pues diga, le voy a poner la rayita de que ya lo considere a la parte esta de la alimentación. Bueno, y luego viene esto de la salud mental también. ¿Cómo está mi salud mental? Estoy haciendo uso de mis capacidades, logro aprender todavía, le dedico tiempo a nuevos conocimientos, le dedico tiempo a pensar en que si tengo algún problema que me cause ansiedad, ¿cuál es el problema? ¿Cómo resolverlo? ¿He considerado alguna vez tomar una terapia con algún especialista? ¿Cuál es mi opinión respecto a la salud mental y cómo se cura? ¿Se cura sola o tú consideras que puedes pedir ayuda? Puedes también, digamos, analizar un poco esto y decir, bueno, pues en el punto salud mental estoy tal y tal. En la parte, digamos, física, anatómica, ¿cómo se encuentra nuestro organismo? Bueno, tenemos que ver dónde están las partes que ya están desgastadas o las partes que aún no están desgastadas, pero que pueden desgastarse. Entonces, analizar si uno puede, digamos, en correcciones como sentarse bien, caminar bien, zapatos apropiados que nos permitan, pues, asegurarnos que la parte física, pues, se mantenga, pues, un tiempo más prolongado y que podamos tener una vejez saludable en cuanto a la movilidad, en cuanto a, pues, no tener dificultades para hacer las cosas normales de la vida. Y bueno, por supuesto, entonces habrán cosas que, dependiendo de la edad, podríamos hacer y otras no las vamos a poder hacer. Y no hace falta a uno tomar riesgo a partir de cierta edad que luego se conviertan en un problema. Entonces, bueno, hay que, digamos, en cierta forma, evaluar cómo estoy yo físicamente y cuáles son las limitaciones, si es que las tengo. Hay personas que, pues, están también físicamente a esta edad que estoy yo que pueden hacer muchísimas cosas comparadas a otras personas, pues, hacen cosas de gente más joven, pues, pongámoslo así. Bueno, luego viene la parte de mi actitud en la vida, cómo me he visto, qué tipo de cosas hago. ¿Ustedes creen realmente que hay actividades para viejos y para jóvenes? ¿O ustedes creen que, pues, cualquier actividad puede ser de interés para cualquier edad? Yo creo que sí. O sea, hay actividades que, por supuesto, las hacen más los jóvenes y hay actividades que las hacen más los viejos. Pero yo diría que eso es el gusto del consumidor. Y uno, pues, lo que sí pienso yo es que tiene que arriesgar un poco, meterse en nuevas actividades, meterse en situaciones que le permitan aprender. Y eso va con, por ejemplo, con la moda, cambiar un poco el estilo o no cambiarlo. Es que hacerse un chequeo de cómo es mi estilo de vida. ¿Estoy realmente empantuflado? ¿O hay cosas que puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer en el punto de, cómo se llama, de salir a las actividades de la ciudad? ¿Hace falta salir en grupo? ¿Estoy socializando o no estoy socializando? ¿Realmente hay actividades que puedes hacer solo? ¿Hay actividades que, pues, a lo mejor haces con amigos, con tu pareja, etcétera? Entonces, bueno, yo pienso que hay muchos puntos que uno puede considerar y revisar si estamos envejeciendo en forma saludable a cualquier edad. Y, bueno, por ejemplo, en mi caso particular, yo pienso que viajar me gusta. Eso también es una de las cosas que creo que me da calidad de vidas. Voy a, siempre trato de tener un presupuesto que me permita viajar. Los viajes no tienen que ser tan caros, no tienen que ser tan apartados. No tienen que ser una cosa así como que el viaje al centro de la Tierra pueden ser simplemente conocer una ciudad que uno no conoce bien o que quiere revisitar, ir a una playa, este tipo de cosas, cambiar de ambiente. Y, bueno, me gusta, como ustedes han visto, socializar a través de las redes sociales. Eso me permite conocer gente, entrevistarlos, hablar de temas distintos. Me permite aprender. Y, bueno, yo creo que eso es una de las formas que uno también puede considerar en qué grupos puedo yo juntarme en mi ciudad, en los lugares donde estoy para aprender o para socializar hasta en actividades deportivas. Bueno, entonces, bueno, ahí les dejo este tema que me gusta. Vamos a ver si podemos sacar una miniserie de cómo envejecer saludable. Y, bueno, y a ver cuáles son sus opiniones. ¿Están ustedes realmente de acuerdo con que envejecer saludable nos va a traer mucha calidad de vida? Por lo menos en mi caso, que tengo 64 años, yo quisiera llegar a los 84, lo más fino posible, es decir, autónomo y con movilidad. Y, bueno, de tal forma de que pueda seguir, digamos, disfrutando de este plano terrenal que es tan chévere. Bueno, un abrazo.